Bien, estimados participantes, seguimos con una sesión más del Diplomado de Derecho Digital organizado por B-Lawyer. Para esta sesión tenemos como ponente al doctor Carlos Ramírez, quien nos acompaña desde México y quien nos disertará el tema de evidencia digital e informática forense. El doctor Carlos Ramírez es egresado de la Licenciatura en Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, FES Acatlán. Cuenta con un posgrado maestría en Derecho de las Nuevas Tecnologías de la Información y Comunicaciones por la IECS de Santiago de Compostela, España. Cuenta con un doctorado en Administración y Políticas Públicas y un postdoctorado en Derecho. Es especialista y apasionado por el derecho informático, particularmente en ramas de ciberseguridad, cibercriminalidad y ciberterrorismo. Es colaborador activo de la campaña de concientización en ciberseguridad de la división y en distintas entidades gubernamentales. Es experto creador de contenido de la especialidad de derecho informático, UNAP, CEP. Es catedrático, ha escrito diversos artículos y es columnista de un medio importante en México sobre temas afines a lo digital. Doctor Carlos Ramírez, extenderle una cordial bienvenida y un enorme agradecimiento a nombre de Bill Lawyer por haber aceptado la invitación de participar como ponente en este diplomado de derecho digital. Estamos muy contentos que nos acompañe en este evento académico y estamos seguros de que su ponencia será provechosa, será valiosa para todos los presentes. Sin nada más que decir, le deseo el uso de la palabra doctor para que pueda iniciar con su ponencia. Muchas gracias por la presentación. Denme un pequeño segundo para acomodar por aquí mi audio. Ya, listísimo. Ok, pues un total gusto estar por aquí hablándoles. Vengo regresando a la Ciudad de México después de haber estado en una pequeña gira en Villavicencio, Colombia, Bogotá, Colombia, etcétera, etcétera, etcétera. Una de las cosas que nos ha venido a simplificar la parte de la llegada tecnológica a una globalización de democratización de la tecnología es el no tener algún tipo de frontera, el poder estar en convergencia en este momento. Supongo que muchos de los presentes se encuentran en Perú y pues un servidor se encuentra por aquí en la Ciudad de México. Voy a comenzar a compartir respectiva pantalla para dar inicio a la siguiente pues clase de una hora aproximadamente. Me encantaría verlos a través de la cámara web, pero veo que varias personas no la tienen encendida. ¿Qué harían si en este momento les dijera que es posible encenderla en remoto y pues no es necesario que pues lo hagan ustedes de manera manual? Quizá algunos digan, no, eso no pasa. Otros dirán, ok, ¿cómo? Quizá un porcentaje mucho más reducido no tomará importancia de ello y un porcentaje un poco más amplio suponiendo que la mayoría son abogados y demás se preocuparían por el qué está ocurriendo en este momento. Bueno, pues la tecnología y la parte digital también nos lleva a un nuevo escenario donde tenemos que comprender amenazas, retos, vulnerabilidades y todo lo inherente hacia la parte digital. Ahí es donde la ciberseguridad hace una pequeña primera aparición al momento de darnos las directrices que pudiéramos estar implementando en nuestro día a día. Muchos desde la trinchera jurídica, pero muchos de los países latinoamericanos carecen, carecemos de alguna legislación en lo específico. Sin embargo, en otras ramas relacionadas, sí tenemos una pequeña contemplación hacia ello. Es ahí donde voy a hacer mi respectiva participación del día de hoy con ustedes al hablarles de evidencia digital e informática forense. Vaya, en un primer momento me agradaría saber si la pantalla la están visualizando de manera correcta. Está el slide de introducción. No es necesario que activen micrófono. Basta con un mensaje en el chat. Ya vi por allí a Gina, Yanela, a Natalie, etcétera. Muchas gracias. Con eso es más que suficiente. Ok, pues vamos dando inicio. Espero que lo disfruten mucho. Pequeño disclaimer antes de toda esta parte. Fui invitado a dar esta charla. Sin embargo, desconozco los pormenores. Si se trata de un diplomado como tal, diplomado pago solamente que sé, sé que es este un diplomado con opción a que obtengan un certificado y demás. Desconozco los detalles de todo ello. Simplemente vengo a impartir la charla que se me pidió por mera invitación y todos los datos e información que se han mostrado, recopilados, etcétera, durante el uso de herramientas en esta sesión, no van a ser conservados ni van a ser utilizados para otro tipo de finalidades, como por ejemplo, llevar a cabo algún tipo de vulneración, diagonal, hackeo, hacking y o relacionado hacia la persona, identidad, entidad, etcétera, etcétera, etcétera. Simplemente va a ser todo ejemplificativo. Vale. Ok, después del disclaimer y la presentación que ya habían hecho por aquí en la parte introductoria, pues es un gusto. Soy Carlos Ramírez Castañeda. Pueden encontrarme en redes como arroba ciberagente. Si quieren leer un poco más sobre muchos de los temas que he publicado, les sugiero que vayan a Google y tal cual googleen expansión Carlos Ramírez Castañeda. Y al realizar esta acción, voy a estar compartiendo diversas ventanas, navegador y demás. Van a encontrarse con este primer resultado. En este primer resultado van a poder tener el acceso a todos los artículos o bueno, gran parte de los artículos que he publicado en este medio. Aquí no importa si somos de México, Perú, Venezuela, Guatemala o X país. Todo tiene que ver con una finalidad, concientizar y hacer hincapié en temas relacionados o afines a lo digital, donde se necesita una esfera de abordaje jurídico, jurídico, técnico, tecnológico, etcétera, etcétera, etcétera. Así que los invito a que lean un poco de lo que he publicado. Seguramente les interesa cómo securizar o cómo se realiza un ataque para robar un WhatsApp y demás. Ok, vale, pues. Hablemos entonces de qué es la información digital. Nuestra materia del día de hoy es la parte de evidencia digital e informática forense. ¿Alguien de los presentes ha tenido algo que ver con la evidencia digital? Váyanlo comentando en el respectivo chat. Igual alguien dice sí, yo he tenido algún tipo de caso, asunto sobre evidencia digital, etcétera, etcétera. Igual y dicen no, igual hay una abstención de participación. Ok, todo válido. Sin embargo, todos somos parte de un solo ecosistema digital y en ese ecosistema digital tenemos una convergencia en el día a día con plataformas, con servicios, con comunicaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Pero a todo esto, ¿qué es la información digital? Básicamente la información digital nos la define la RAI y algunos otros grandes diccionarios como lenguaje máquina. Todos los datos que están almacenados en ceros y unos. En un segundo punto de definición nos dice que es información que está en forma digital electrónica y es almacenada y mostrada por herramientas computacionales. Si nosotros como personas intentamos en un primer momento analizar a la información digital, ¿con qué nos estaríamos encontrando? Pues con algún tipo de código binario que no sería perceptible o legible para nosotros como humanos y ahí es donde requerimos un primer momento de comprensión hacia la parte de las tecnologías. Nosotros como humanos percibimos a la información de manera analógica, de manera ya procesada. No necesitamos algún tipo de traslación, de traducción o de interpretación sobre la información que estamos utilizando en ese momento. Sin embargo, todo lo que tiene que ver con parte digital como computadoras, móviles, tecnología en lo general, sí requiere este punto de traslación y demás. Por ello, es que la información digital está presente en todo. Las máquinas, llamemos a máquinas al conjunto de todo lo que tiene que ver con tecnología, se comunican a través de la información digital. Llámese código binario, llámese algún otro tipo de lenguaje en caracteres alfanuméricos que no son perceptibles para nosotros como humanos. Sin embargo, este tipo de dispositivos, este tipo de máquinas lo hace automatizadamente, para que nosotros podamos trasladar al punto final de la información perceptible de manera analógica. ¿Por qué es entonces importante o muy relevante el hablar de información digital hoy en día desde la trinchera jurídica? Bueno, antes de llegar hasta ese punto, recordemos que al momento de ser usuarios nosotros estamos produciendo una cantidad grande y basta de información y a todo ello, una de sus características principales es que puede ser duplicada y distribuida con facilidad. Basta con llegar a tener el dispositivo, copiar, pegar hacia una USB, un dispositivo periférico y listo. Ya tenemos una copia de ese respectivo archivo para enviarle a alguna persona o simplemente enviar un correo a distintas personas con ese mismo documento que nosotros generamos y así tenemos una distribución de lo que generamos a través de información digital. La información digital puede ser almacenada en múltiples ubicaciones. Recordemos las labores de muchos abogados hasta hace algunas décadas. Hace algunas décadas esos abogados almacenaban todos sus expedientes. Todavía en algunos países pasan, todavía por aquí en México pasan algunas dependencias gubernamentales, grandes expedientes con un peso enorme de papel, cantidades enormes de hojas engrapadas, cocidas, etcétera, etcétera, que solamente se podían encontrar en un solo lugar. Y para hacer la consulta de esa información o teníamos que trasladarnos hacia ese lugar específico. Hoy en día con la información digital esto se rompe, pues podemos acceder desde distintas formas, fuentes y lugares. Por ejemplo, si nosotros nos encontramos en Perú y dejamos ahí nuestra computadora encendida a través de una herramienta de administración remota, por ejemplo, un NIDES y nos fuimos a Croacia, desde Croacia podemos estar accediendo a esa información sin importar la parte geográfica pertinente. Esto vino a revolucionar también la forma de accesibilidad, sin embargo, representa muchos riesgos latentes y presentes. La información digital puede ser creada y comunicada de manera automática. Antes esperábamos que existiese un comunicado oficial a través de medios como prensa, periódicos, televisión, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa hoy en día? Bueno, pues a través de canales digitales tenemos información de primera mano. La información digital puede ser almacenada también con distintos niveles de detección. Por ejemplo, cuando alguien tiene los permisos de lectura, escritura, acceso, edición a un documento, cuando estamos trabajando a través de Google Drive, así sabemos o podemos saber quién hizo ese respectivo movimiento, esa edición, etcétera, etcétera. Una de las características más importantes de la información digital es que se puede comunicar con facilidad. Así es, debido a la naturaleza viral de la misma. Muchos hemos escuchado o utilizado incluso ese término. Es que se viralizó a través de redes sociales, usualmente lo que acontece. Gracias a esas características de viralización, la información digital es totalmente indetenible en algún momento. Imaginemos que llegamos a Twitter y de repente nos volvemos tendencia, porque nos realizaron quizá un meme o salimos en alguna noticia, etcétera, etcétera. Eso en cuestión de instantes se ha comunicado con facilidad a lo largo y ancho del mundo, lo cual representa que ha salido de nuestro respectivo control. Si lo vemos desde un punto de vista jurídico, ese contenido ya no era de nosotros, aunque nosotros estuviésemos por allí apareciendo como imagen. Sin embargo, se derivan otro tipo de derechos inherentes a los datos personales, etcétera, etcétera. Otro información digital es difícil de eliminar totalmente. Bien, cuando hablamos de información digital, recordemos una primer premisa, internet jamás olvida. Si alguien de los presentes llegó a utilizar plataformas como por ejemplo MySpace, HiFi y alguna de esas redes sociales que tuvieron un auge enorme en los años dos miles y después la quisieron eliminar o la eliminaron o creyeron que eliminaron esa fotografía que de adolescentes en alguna fiesta, etcétera, etcétera, les iba a causar algo malo en su prestigio. Bueno, déjenme decirles que internet no olvida. Todavía podemos encontrar algún tipo de copia en alguna memoria remota de algún servidor que tiene un acervo histórico para ello. Aunque creamos que hemos borrado, por ejemplo, un meme en Facebook que nosotros creamos, bueno, ese meme, esa imagen seguramente va a estar por allí presente durante cien, doscientos, varias vidas, muchos años. Por ello, una característica primordial al momento de hablar de informática forense es que la evidencia digital no se elimina de manera tan simple. No es como mandar a carpeta, a papelera de una carpeta y eliminar. No, todavía se puede recuperar incluso. Más adelante hablamos de ello. El acceso remoto a la información digital, como lo he mencionado, simplifica mucho la labor y la vida de muchas personas. Sin embargo, también representa un riesgo. Riesgo en un sentido de que si no tenemos los debidos controles de verificación, de monitoreo, de seguimiento, de seguridad, cualquier tipo de intruso pudiera estarse colando para obtener la información digital que pudiese ser utilizada en beneficio, en contra, según sea la perspectiva. Gracias a los accesos remotos, las labores de los informáticos forenses han cobrado un sentido distinto. Anteriormente, informática forense solamente se podía realizar en vivo, en directo, teniendo el objeto, dispositivo, móvil, computadora en las manos y llevarlo al respectivo laboratorio para auditarlo, extraer la información, etcétera, etcétera. Hoy, con la llegada del cómputo, por ejemplo, en la nube, se requiere un nuevo parámetro para la informática forense, un cloud computing forense. Y así, la participación de la figura de un informático forense internacional incluso pudiera estarse gestando a través de diversos procesos. Ya no hablamos de un punto de análisis en la localidad, físico, sino podemos hacerlo gracias a esta característica desde cualquier parte del mundo. Ok, les he hablado sobre la parte de la informática, de la información, perdón, todo lo que tiene que ver como un punto de concientización y apertura para reconocer el valor de la información. Hace un rato estaba dando una clase y alguien comentaba, es que la información representa el nuevo petróleo y no está para nada distante de la realidad. La información puede mover naciones, la información puede cambiar el rumbo de cualquier tipo de decisión, país, usuario, empresa, etcétera, desde donde lo vean. La información es tan importante que hoy en día tenemos controles de verificación, normatividad, seguimiento, etcétera, etcétera, sobre los activos que representa dentro de una empresa, por ejemplo. Si no me creen, vayan y recurran a ISO 27001 para saber cómo puedo elaborar incluso una matriz de riesgos a nivel empresarial y así resguardar mis activos digitales. Pregunta para los presentes, reflexionen. Si en este momento yo les dijera, les ofrezco 100 dólares porque podamos analizar su computadora o su móvil en vivo y mostrándole a todos lo que encontremos, cuántos, quiénes dirían, sí, yo sí. Quizá con la mala premisa de o estereotipo de no tengo nada que perder. Sin embargo, todos tenemos algo que perder y en materia de información digital, todos tenemos algo que ocultar. No ocultar en un sentido malo, sino ocultar para que esa información no llegue a otras manos, que no se libere. Por ejemplo, si estamos creando un, una nueva marca, no nos gustaría que esa marca la conociera la competencia, pero lo tenemos en digital, el logo, los registros, el posible nombre, etcétera. Ahí la importancia de todo lo que tiene que ver con la información, información ahora digitalizada. Espero que se entienda este primer punto introductorio sobre lo que pretendemos realizar o enfocar hacia el análisis forense digital. Va a depender de la acepción que se utilice en cada uno de los países. Si nos referimos a un perito informático forense, a un informático forense tal cual, a un informático digital, a una prueba forense digital, a una prueba pericial forense informática. En algunos países me he encontrado incluso que le llaman informático a nivel cibernético, etcétera. A través del chat me gustaría leer cómo se refieren en Perú a esta persona que se encarga de la evidencia digital o del análisis de la evidencia digital ya dentro de un proceso, llámese de persecución a un ciberdelito, de auditoría a nivel empresarial, etcétera. También lo llaman forense digital, forense informático. Váyanlo comentando por allí, pueden enviármelo incluso a través del chat en privado por si no quieren mostrar su participación. Bien, de todo ello, ¿qué es el análisis forense digital? La ciencia forense digital es una rama de la ciencia forense, de las ciencias forense en lo general, que se dedican a la parte, por ejemplo, de balística, de parte de recuperación de indicios químicos, diagonal, sanguíneos, etcétera, criminalística, criminológica, diagonal. Se centra en la recuperación e investigación de material encontrado en dispositivos digitales relacionados con el ciberdelito. Por dispositivos digitales, diagonal electrónicos, ¿qué podemos encontrar? Todo lo que puede fabricar, generar, almacenar, procesar, distribuir información digital. El término análisis forense digital se utilizó por primera vez como sinónimo de análisis forense informático. Y esto no es una rama nueva. Podemos estarnos remontando a los setentas, ochentas, en donde, pues, a un par de años después, o seguido, en Florida, surgen las primeras directrices a través de una legislación informática que contemplaba a los ciberdelitos. La necesidad de contar con algún instrumento jurídico para presentar evidencia digital en ese momento electrónica se hizo presente debido a los diversos procesos que se estaban generando a través del uso de la tecnología como medio o punto de afectación y o como el punto comisivo o herramienta de todo ello. Ahí es donde nace el análisis forense digital. Se dan cuenta de ese tipo de necesidades para poderlo homologar a la par de una ciencia forense o respaldado por algún tipo de ciencia forense encaminada a la recuperación, recopilación de esa evidencia necesaria. La ciencia forense digital es el proceso de identificar, preservar, analizar y documentar evidencia digital. Esto se hace para presentar pruebas en un tribunal de justicia cuando sea necesario. Ok, ya estamos entrando un poquito más en nuestra respectiva materia al momento de empezar a definir cómo es que se va a llevar a cabo todo este proceso. Reitero, preservación, análisis, documentación, de todo lo que tiene que ver con evidencia digital. Bien, vamos a definir claramente también a la ciencia forense como la parte de donde ramifica todo, de donde emana toda, todo tipo de ciencia forense, pero encaminado a la parte digital. La ciencia forense digital es el proceso de descubrir e interpretar datos electrónicos. El objetivo del proceso es preservar cualquier evidencia en su forma más original o totalmente original, sería lo idóneo, mientras se realiza una investigación estructurada mediante la recopilación, identificación y validación de la información digital para reconstruir eventos pasados. El contexto suele ser para el uso de datos en un tribunal de justicia, aunque el análisis forense se puede utilizar en otros casos. Al momento de referirnos a otros casos, podemos estarlo llevando a cabo a una auditoría a nivel usuario, a nivel empresa, a nivel gobierno, etcétera, etcétera, etcétera. La ciencia forense digital básicamente se encuentra presente desde el momento que nosotros eliminamos algún tipo de documento y creemos que ya no va a estar disponible. Desde ahí, todo lo que se empieza a generar detrás es un engranaje para la recuperación del mismo o simplemente para la certificación, validez y veracidad de la información que se está generando a nivel digital. Antes se utilizaba algún tipo de terminología relacionada a la cibernética. Después, un tipo de terminología relacionada a la informática. Actualmente se utiliza la terminología relacionada a lo digital. ¿Por qué? Porque ya estamos hablando de una intangibilidad que suelen no ser palpables, algo en algunos casos. En la informática sí todavía es palpable, en la cibernética totalmente palpable todo ello. Al momento de hablar de ciencia forense digital, necesitamos conocer la respectiva metodología base que ayuda a que todo esto funcione. Sin una metodología cuerda y correcta, no podemos tener un respectivo análisis y sobre todo participación que certifique que nosotros estemos teniendo vaya, que estemos teniendo una certeza en lo realizado. ¿Ok? Por ello es que la metodología se va a basar en nuestros siguientes pasos. Primero, paso número uno dentro de la metodología, reitero, muy reiterativo para que no haya algún tipo de confusión. Identificamos. Primero, tenemos que buscar la evidencia anotando en dónde se encuentra almacenada. Lo voy a mencionar todo de manera teórica y ahorita lo llevamos con un ejemplo un poco más atinado hacia realidad. Segundo paso, conservamos, aislamos, protegemos y preservamos los respectivos datos. Esto incluye evitar que las personas posiblemente alteren la evidencia. Ok, nos seguimos. Tercer paso, analizamos, paso de análisis. Se reconstruyen todos los fragmentos de datos y se sacan conclusiones basadas en la evidencia encontrada. Ok, ya estamos hablando de una reconstrucción o de un paso donde pudiéramos estar haciendo un rompecabezas con lo que llegamos a encontrar. Documentamos. Recuerdan que mencionamos que había pasos de análisis, procesamiento y documentación. Bueno, aquí estamos hablando de documentación. Crear un registro de todos los datos para recrear la escena del crimen. Crimen en diagonal delito. Ok. Siguiente paso. Presentación. Presentamos, resumimos y sacamos una respectiva conclusión para la entrega. Por entrega, estamos hablando de una participación, pues vaya, en algún proceso jurídico, quizá en la resolución, esclarecimiento de algún tipo de caso, donde como informáticos forenses, informáticos digitales, tuvimos el análisis de toda esa información. Vale. Ok, me voy a regresar ahora con un ejemplo. Supongamos que somos llamados a la escena de ese delito, diagonal crimen, como lo llamen en Perú, en México, lo llamamos delitos. Nos llaman a la escena del delito. Llegamos y logramos identificar. Ok, en esa mesa estoy encontrando un móvil, un móvil que aún se encuentra encendido. Ok, empiezo anotando. Me he encontrado en tal lugar, en tal colonia, en tal número, en tal estado, a las 6.30 de la tarde, con base a la CDMX, un dispositivo móvil con las siguientes características. Se indica que es de la marca Samsung de color blanco, el cual se encuentra protegido por una carcasa transparente y encendido hasta este momento con un aproximado de 89 por ciento de batería. Ok, esa es mi identificación. Todavía no lo estoy expurgando, analizando. Conservación. No voy a llegar y tomar ese dispositivo móvil con los respectivos dedos desnudos o con las manos así, tal cual. ¿Qué necesito? Y así como en muchas otras. Como en algunas otras series donde llegan las personas, se colocan guantes blancos, guantes de látex para no contaminar la evidencia, en la parte digital también se requiere eso. Las grasas que producen las huellas dactilares o las crestas dactilares pueden alterar cualquier tipo de evidencia. Evidencia en un arma, evidencia en un móvil, evidencia en lo que sea. Una persona ajena lo está tocando, lo cual presupone una alteración. Para conservar en nuestro segundo aspecto, en nuestra segunda etapa de la metodología, ok, perfecto, nos colocamos los debidos guantes para así tomar el móvil. No solamente va a quedar ahí, sino necesitamos aislar todos los campos de radiofrecuencias, electromagnéticos y de telecomunicaciones, a lo cual vamos a requerir una bolsa de Faraday. Más adelante hablamos de las bolsas de Faraday, les muestro algunos ejemplos. Colocamos nuestro móvil dentro de esa bolsa de Faraday para que alguien en remoto no intente borrar lo que se encuentra o bloquear el móvil. Esa es nuestra segunda etapa de conservación. Llegamos a la tercera etapa. Nos lo llevamos a nuestro respectivo laboratorio, oficina, donde tenemos el hardware y el software para realizar todo tipo de prueba y demás. Con base a esto, ok, entonces vamos a identificar. Bueno, pues me encontré con telecomunicaciones, una sábana de llamadas, la cual estaba con tales números, contactándose, mensajes SMS, en donde esta persona les estaba llevando, trasladando estupefacientes, drogas de fabricación casera, etcétera, etcétera, etcétera. Hay fotos de los productos, hay foto de los intercambios, hay transparencias y capturas de pantalla. Todo eso es lo que tenemos que empezar a extraer. Se los estoy comentando superficialmente con este ejemplo del análisis de un móvil para que en nuestro cuarto punto podamos documentarlo todo. Recordemos que el punto de documentación está presente desde el primer momento que nosotros llegamos a la escena del delito, desde que marcamos lugar, hora y lo encontrado, hasta lo que empezamos a hacer como actividades para no romper la cadena de custodia. Cadena de custodia es necesaria para preservar lo más íntegro en las escenas delictivas. Y ya que tenemos nuestro informe, nos paramos ante un tribunal, ante un juez, etcétera, etcétera, y les damos nuestras conclusiones. Yo como informático forense me encontré un móvil tal y que contenía tales cosas, etcétera, etcétera. Con base a esto estoy aportando para que se dicte una respectiva sentencia a la persona. Podemos ejemplificarlo con muchos otros casos más, pero a gran escala nuestra metodología funcional, así es como se puede llevar a cabo en la realidad. Ok, pero no todo queda en un entorno totalmente jurídico de persecución de algún delito, sino también lo podemos estar trasladando a un entorno empresarial. Muchas de las empresas a lo largo y ancho del mundo tienen un problema, brechas o filtraciones de datos, y muchas veces esas brechas y filtraciones de datos les cuestan cantidades enormes de dinero de las que a veces no se logran recuperar. Pues los temas de prestigio, ok, secretos industriales, propiedad intelectual, etcétera, etcétera, suelen salirse de los bolsillos de muchas empresas. Por ello es que podemos estar recurriendo a un análisis forense digital para las empresas, no solamente en un proceso de persecución delictiva. A nivel empresarial podemos contratar a un informático forense para que éste nos diga desde dónde se estuvo filtrando esa información, qué direcciones IP asignadas a qué dispositivo, a qué usuario, durante cuánto tiempo, qué datos se lograron extraer, qué datos se lograron filtrar, etcétera, etcétera, etcétera. No solamente en un ámbito empresarial, sino también puede ser llevado a cabo en un ámbito educativo. Supongamos que X estudiante de informática logró vulnerar la base de datos donde se almacenan las calificaciones de toda una escuela y las modificó. Se puso 10 en todo y a sus amigos también. Necesitamos entonces saber cómo es que ocurrió ese tipo de modificación a un nivel técnico donde un informático forense nos puede dar las pistas o reconstruir el cómo fue llevado a cabo. Ok, con esa participación entonces procedemos hacia otro tipo de ramas o materias relacionadas. ¿Dudas o preguntas hasta este momento? Ok, vamos continuando. A todo esto, ya tenemos metodología, ya tenemos la parte teórica. La pregunta es, ¿y quién puede ser o quién es un investigador forense digital? De manera muy filosófica pudiéramos estar leyendo el siguiente resultado diagonal término. Un investigador forense digital es alguien que desea seguir la evidencia y resolver un crimen virtualmente o digitalmente. Imagine que ocurre una brecha de seguridad en una empresa, lo que resulta en el robo de datos. En esta situación, un análisis, un analista forense informático entraría y determinaría cómo los atacantes obtuvieron acceso a la red, dónde atravesaron la red y qué hicieron en la red. Si tomaron información, colocaron un malware. En estas circunstancias, la función de un investigador forense digital es recuperar datos como documentos, fotos, correos electrónicos de los discos duros, de las computadoras y de otros móviles. Dispositivos de almacenamiento de datos como unidades zip, flash, con archivos eliminados, dañados o manipulados. Justo como les comentaba hace unos minutos. Pero jurídicamente, ¿quién puede ser un informático forense digital? Esto va a depender de lo que indique la legislación de cada uno de los países. En México, si tenemos esto contemplado, se requieren al menos una certificación, más algo que demuestre la expertiz. Usualmente son informáticos que se logran certificar a través de cursos, diplomados, clases con validez oficial para tener participación en los respectivos juicios y están adscritos alguna de las respectivas fiscalías de cada uno de los estados o la Fiscalía General de nuestro país. Bien, retomemos un poco, recapitulemos justo lo que comentábamos sobre metodología. Aquí lo vemos en más fases, casi diez fases, fases que tienen sus respectivas subfases, obviamente. Cuando nosotros hablamos de la primer metodología, lo hicimos en cinco puntos, cinco puntos que pueden resumir a estas nueve fases, pero mientras más logremos profundizar, más valía va a tener nuestra respectiva evidencia. Recuerden, primero hay una respuesta para ir trasladarnos o lograr obtener ese dispositivo, aún no la evidencia. Nuestra parte número dos se busca y se incauta con los debidos controles de cadena de custodia. El dispositivo, la parte número tres y coincidente con la anterior, se hace una recopilación de toda la evidencia digital que estaba almacenada en ese respectivo móvil, dispositivo en general. En la parte número cuatro se tiene que asegurar la evidencia. Ok, ¿cómo aseguro algo digital? Físicamente podemos asegurar un inmueble, físicamente podemos asegurar algo movible, algo mueble. Sin embargo, algo que no podemos tocar, ¿cómo lo hacemos? A través de software especializado. Ese software especializado de asegurar evidencia nos va a llevar al otro paso de adquisición de los respectivos datos. Si es que algo fue borrado, si es que algo fue alterado dentro del dispositivo, de ese documento, de esas fotografías, etcétera, se puede recuperar totalmente. Para después analizarlo totalmente. Y así lograr evaluar la evidencia. Ah, ok, sí coincide con lo que estamos persiguiendo. Documentamos siempre para crear un respectivo informe y al final nos tenemos que parar como testigos expertos para que se logre esa sentencia condenatoria. Si lo estamos viendo desde una perspectiva de persecución del delito a nivel quizá fiscalía. Ok, ¿de qué se vale entonces un informático forense, un forense digital necesita herramientas? Bien, un un forense, un forense balístico, ¿de qué se va a valer? Bueno, pues quizá de reactivos químicos para detectar pólvora en las manos, en el en el móvil, en lo que sea parte del delito, ¿no? Un informático forense digital se va a valer de herramientas digitales y estas no son nuevas. Recordemos lo que les mencionaba históricamente en los años setentas, ochentas, las necesidades que tenían estados, por ejemplo, Florida, para dar persecución a sus delitos, diagonal ciberdelitos, llevaron a la generación de figuras de informática forense. Pero estos en los años ochentas hacia los noventas necesitaban herramientas. Hace años, décadas ochentas y parte de los noventas, los análisis informáticos forenses se llevaban en vivo con el dispositivo, la computadora encendida frente al juez. Recordemos aquellas computadoras de los años noventas, súper pesadas, monitores que pesan hoy lo de 20 laptops quizá, CPUs grandísimos, todo tiene que estar cableado y conectado. Bueno, pues así es como se presentaban en algunos lugares las pruebas de informática forense, en vivo porque el dispositivo estaba encendido y el informático le mostraba al juez lo que había encontrado, lo que estaba encontrando. Se dieron cuenta que era una necesidad que no estuviesen alteradas las informaciones, la información que se mostraba en ese momento. Ahí es donde surge la creación de herramientas forenses digitales para que no se tenga una interacción directa y se logre romper la cadena de custodia y la evidencia se vea un poco violentada o alterada. ¿Qué tipo de herramientas digitales podemos encontrar? Bueno, pues hay algo que se llama de SleutKit, abreviado como TSK, pueden irlo googleando incluso. De SleutKit es una herramienta que encontramos en diversas distribuciones de Linux, por aquí lo voy a compartir y también es compatible con Windows. De SleutKit ha sido de las primeras herramientas de código abierto que las comunidades informáticas se han encargado de estar modificando, actualizando y demás. De la mano de otra herramienta llamada Autopsy, ustedes pueden estar utilizando alguna. Por ejemplo, aquí les muestro dónde está la parte de descarga. Ojo y va dentro del disclaimer, no es que esté recomendando que ustedes vayan, descarguen X software y hagan pruebas. Pudieran incluso hasta desconfigurar sus equipos. Solamente se los estoy mostrando superficialmente. Si quieren adentrarse, recomiendo que lean los respectivos manuales de cada una de estas herramientas. Por ejemplo, aquí van a encontrar las herramientas y lo que se requiere. Si alguien es más del tipo informático, bien, pues no va a tener tanto tema. Si solamente son parte de juristas y les cuesta trabajo incluso el descargar y correr algún tipo de software, pues cuidado. TSK de SluetKit nos va a permitir hacer un análisis forense del dispositivo, del sistema operativo, particularmente Windows, etcétera, etcétera, etcétera. Ok, otro. Este me gusta muchísimo. Se llama FTK Forensic Toolkit. El Forensic Toolkit es uno de los software más utilizados en el mundo. En muchos de los cuerpos de justicia, policías, fiscalías, procuradurías, como le llamen, etcétera, etcétera, se utiliza FTK. FTK es muy caro muchas veces para los cuerpos de seguridad, para los estados diagonal naciones. Podemos encontrarlo a través de algunos proveedores y este es mucho más simple de utilizar que de SluetKit. Una de las características principales por las cuales es utilizado mucho en el mundo es porque nos permite realizar una copia espejo y trabajar sobre esa copia sin que se haya modificado el respectivo dispositivo original en todo. FTK tiene también alguna prueba gratuita. Pueden utilizarlo para que se adentren en cómo es que funciona todo ello. Otra herramienta un poquito más complicada de utilizar se llama Explico. Explico es una herramienta que nos lleva al análisis de todos los protocolos que se pueden encontrar a través de una red. Por ejemplo, la IP de proveniencia diagonal destino, etcétera, etcétera, etcétera. Con base a esto podemos darnos cuenta después de haber hecho alguna captura con otra herramienta de interceptar tráfico como Wireshark de saber dónde hubo X conexión, dónde hubo X protocolo, dónde hubo puerto abierto, dónde se conectó tal dispositivo, qué tipo de navegación tuvo. Esta herramienta es gratuita, la pueden encontrar en GitHub y al menos a mí me gusta para saber cómo se puede analizar después el tráfico de una red. Otra herramienta muy similar es Forensicator. Forensicator, igual a manera de código abierto de software libre, la pueden encontrar en GitHub. Esta es de las más recientes. A mí me gusta mucho. ¿Por qué? Porque ayuda a detectar las entradas inusuales. ¿A qué nos referimos con esto? Bueno, pues supongamos que tuvimos que abrir un correo electrónico y ese correo electrónico tenía pues un archivo ejecutable o un documento. Al momento de abrir el documento, nuestro equipo se empieza a comportar de manera rara. Ok, ahí es donde entraría Forensicator a decirnos, oye, tenemos tal proceso que ha sido corrompido, detectamos un cambio en tal zona, etcétera, etcétera, etcétera. Con las actualizaciones que tiene ahora Forensicator, bueno, pues no solamente va a ser hacia el dispositivo base, sino hacia dispositivos incluso periféricos. Es una herramienta un poquito más complicada de utilizar. Requerimos conocer algunas bases de programación, etcétera, etcétera, etcétera. Se encuentra también en GitHub disponible. ¿Qué habilidades, qué skills requiere un informático Forense? Bueno, hoy en día en un mercado competitivo digitalmente, los contratantes, los contratadores de servicios de informáticos Forenses requieren que al menos sepan las personas cómo derrotar las técnicas antiforenses. Muchos de los ciberdelincuentes hoy en día se logran especializar para lograrse saltar todos este, todos estos controles, incluso a las herramientas y así lograr estar un paso adelante de las autoridades. Un informático Forense requiere estar por encima de las técnicas antiforenses. Se requiere también la comprensión de los discos duros y los sistemas de archivos. Si no comprendemos cómo es que funciona, funcionó, etcétera, o está funcionando incluso ese disco duro, ok, estás perdido en el universo digital. Todo se tiene que documentar, saber cómo comprender a nivel teórico. Análisis Forense de sistemas operativos. No todo en el mundo va a ser Windows o Linux. También tenemos Mac, también tenemos otro tipo de sistemas como Apple, iOS, perdón, Android, iOS y muchos subderivantes. Necesitas conocer entonces cómo es que funciona ese sistema operativo y haberle hecho al menos una prueba o saber cómo se realiza una prueba. No es lo mismo X sistema que Y sistema. Análisis Forense en la nube ahora es una necesidad de conocer. Justo como se los comentaba con las características de la información digital. Es necesario que conozcamos informática forense en la nube. Si no, no podemos ayudar a esclarecer de dónde vino ese movimiento, dónde estuvo hosteado, alojado, modificado, etcétera, etcétera. Super básico investigación de delitos relacionados con el correo electrónico. Día a día escucho a personas necesitar de, oye, ¿dónde puedo obtener la IP de algo que me enviaron? Pero esto va más allá de una IP. Se basa incluso en la construcción de herramientas o de meta herramientas para el trazado de proveniencia origen de todo ello. Y también a la par conocimiento básico forense digital en dispositivos móviles. Nueve de cada diez usuarios en el mundo tiene al menos un móvil en la mano. ¿Ok? A gran escala y aquí no vamos a entrar este en mayores detalles. Les comento de mi país de origen, la legislación que tenemos aplicable para México. Bueno, contamos con dos grandes vertientes, los cuales son nuestro Código Nacional de Procedimientos Penales, en el cual se vierten las formas de operar, actuar, obrar para las personas que quieran recuperar información de manera forense, así como algunas directrices específicas sobre la cadena de custodia. Este primer documento, esta primera legislación va de la mano con algo llamado Guía Nacional de Cadena de Custodia. Y nuestro Código Penal Federal, el cual contiene todas las disposiciones normativas para dar persecución, sanción, castigo a los delitos que tengan que ver con informática, con tecnología, etcétera. Como tal, no contamos con una legislación en lo específico, pues ni siquiera contamos con políticas públicas relacionadas a lo digital. Sin embargo, los abogados requieren hacer pues grandes esfuerzos para interpretar y adecuar al panorama necesario lo que se tiene en esfuerzos jurídicos. En la pantalla van a encontrar algunos manuales. Estos manuales pueden ser de aplicabilidad, incluso internacional. Hay una guía técnica de cadena de custodia de evidencia digital, un decálogo forense digital y un manual de manejo de evidencias digitales y entornos informáticos. Si alguien se interesa, se los puedo facilitar de manera directa al término de la respectiva sesión. Simplemente me escriben, al final les doy mis datos directos. Otro de los ejemplos que me gusta mencionar es el de Colombia. Colombia cuenta con una ley o varios ordenamientos relacionados a la evidencia digital. La ley 527 del 99, la cual le da el valor jurídico probatorio a los datos. Ley de ley 1564 del 2012, decreto 2609 del 2012 y todos estos son sobre gestión documental, firmado electrónico y firmas digitales. Ellos también en Colombia utilizan alguna normativa internacional, como por ejemplo ISO. No solamente ISO 27001 relacionada a la seguridad informática, sino hacia la parte de evidencia digital. Ok. ¿Alguna duda, algún comentario hasta este momento? Sí, sí, lo van exteriorizando a través de el chat. Bueno, pues, si no, seguimos en esta charla unipersonal. Casos convencionales de uso de dispositivos móviles. Una de las premisas principales para los informáticos forenses hoy en día es el recurrir a un análisis móvil. Sí, ¿qué contiene un usuario en su móvil toda su vida? Desde parte patrimonial como bancas en línea, hasta la parte de comunicaciones un poco más privadas confidenciales. Y también muchos de los usuarios almacenan sus respectivas contraseñas en las notas de los teléfonos. Así que pudiéramos estar teniendo o dando a alguien el acceso a toda la vida. Les comentaba sobre las bolsas Faraday. En las labores de informática forense al momento de hacer el respectivo recopilado de la información, se requiere aislar esas frecuencias. Ahí es donde entran las bolsas Faraday. Las bolsas Faraday las podemos encontrar incluso en grandes sitios como en Amazon. Tristemente se ha hecho un estereotipo de que al colocarle o al intentar colocarle aluminio a algún móvil, se le van a ir las comunicaciones. No, se necesita algo más, una bolsa Faraday. Por ejemplo, yo aquí estoy buscando bolsa Faraday en Amazon y me encuentro diversas cosas, desde aisladores de controles de auto que son sumamente útiles, hasta algo un poco más robusto como bolsas Faraday. Este tipo de cosas me van a ayudar como informático forense a que no haya comunicaciones mayores. Parecen bolsas para trasladar sándwiches, pero su labor es mayor, aislando todas las frecuencias. Al hablar de informática forense a nivel móvil, necesitamos entonces recuperar el dispositivo sin tocarlo directamente con nuestras manos desnuda en una bolsa Faraday. ¿Qué podemos obtener como informáticos forenses en un móvil? Bueno, pues este es un ejemplo, un ejemplo ejemplificativo únicamente. No nos da tiempo de hacer un análisis real en vivo, pero podemos ver el tipo de dispositivo modelo, el e-mail, recordemos que el e-mail es el alma de cada móvil, el punto identificable de cada uno de los dispositivos, la compañía, la persona que lo pudiera tener, si es que en ese móvil se registró el nombre, etcétera, etcétera. Dentro de ese móvil, ¿qué encontramos? Bueno, pues la respectiva sábana de llamadas, tiempos, fechas exactas, con quién tuvo interacción, si es que tiene al contacto registrado, quién llamó, de dónde a dónde, si la llamada fue contestada, si no fue contestada, la duración en minutos, segundos, exactos. Esto puede ayudar a lograr esclarecer pues algún tipo de delito participación en diversos casos, ¿no? No solamente se va a quedar en llamadas, sino también podemos estar hablando de mensajes de texto tipo SMS, donde ahora la participación del informático forense está en sentido de ubicar en qué plataformas tuvo participación también esa persona. ¿Cómo? Pues gracias a que su número se encuentra ligado a un doble factor de verificación y así obtuvo ese código para el ingreso, ¿no? O alguna comunicación mucho más directa, algún mensaje mucho más incriminatorio, etcétera, etcétera, etcétera. Algo como lo que están viendo en pantalla. Sábana de llamadas, sábana de SMS, son los base, pero con la llegada de los teléfonos inteligentes nos vamos a algo más robusto, las sábanas de archivos multimedia. La captura es real, son capturas de distintos software, donde se está analizando o se obtuvo, pues por ejemplo, ahí alcanzan a distinguir fotos, videos, elementos multimedia, etcétera, etcétera, etcétera. Superficialmente solamente vemos el tipo de archivo, video file move, video file ache, video file, etcétera, etcétera, etcétera. La fecha de creación con una timestamp, una etiqueta en el tiempo, así como la parte de la descripción y el archivo generado como tal. Esto no solamente se ve superficialmente, sino se va a ver más allá. Dentro de toda la informática forense digital podemos hablar de un análisis de metadatos, más allá de los datos, datos dentro de los datos. Cuando nosotros recurrimos a un análisis superficial, por ejemplo, en una imagen, lo que vemos es solamente el archivo como tal, pero detrás en los metadatos quizá puede estar la cámara con la que fue tomado, el posicionamiento geográfico, el pixelaje, la fecha exacta de creación con hora, minuto y segundo. Les voy a proyectar un video. Denme unos segundos. Gracias. 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 Con el teléfono móvil podemos recuperar lo que son conversaciones de WhatsApp, fotografías, vídeos. También podemos saber posicionamientos que han tenido de GPS a lugares que hayan visitado, el historial de internet, búsquedas que hayan realizado en el Google y demás. La gente no tiene ni idea, sobre todo, conversaciones de WhatsApp muy antiguas, de años para atrás, que eso se queda almacenado. Fotografías, vídeos. En un estado muy crítico, una semana, dos semanas se puede sacar. Todo. Casos con smartphone, que puede ser, hay dos vías. Uno es que me están espiando, que sobre todo suele ser con matrimonios o ese tipo de casos, donde una parte mete un software espía a la otra parte. Entonces, bueno, pues nos llega y nosotros tenemos que investigar si de verdad existe ese software espía, porque muchas veces, y volvemos a ver antes, ellos creen que el software espía, les están espiando su teléfono y no, y no es así. También mucho tema de acoso a través de mensajes, de mensajera instantánea, como puede ser WhatsApp, Telegram o cualquier director de ti. En redes sociales también se hace, hemos hecho el último, tiene algún caso de suplantación de identidad. O sea, se nos han contratado para una persona, le han creado un perfil falso y están utilizando ese perfil de su nombre para insultar a otras personas, para poner críticas, para poner comentarios. Entonces, nosotros sí que intentamos buscar, pues bueno, que muchas veces se accede a ese perfil de un dispositivo móvil. O sea, buscamos los accesos e intentamos localizar de dónde procede esa cuenta. Si vamos nosotros directamente a Twitter, seguramente nos deniegue la petición. O sea, si yo voy como Sergio José de Lázaros a pedir una petición a Twitter, de que me diga, oye, en el equipo, dirá que yo no soy nadie para solicitar información. Es el juzgado quien solicita esa petición. Si es una denuncia por acoso, suele ir también a través de Policía Nacional o de la Fuerza Circula y Presura del Estado, son ellos los que se encargan de hacer esas peticiones, porque ellos sí que tienen potestad para hacer esa petición. Normalmente los dispositivos de Apple, por la estructura que tiene y por el diseño, nos suele dar bastante más problemas cuando queremos sacar datos. No quiere decir que no se pueda sacar los datos. También se puede sacar los datos, sale información, lo que pasa es que si comparas un teléfono de Apple con un teléfono de otras marcas, como por ejemplo puede ser un teléfono de Android, pues sí que es verdad que en Android es más fácil sacar la información y nos da mucha más información que Apple. Y el nivel de diseño sí que es más seguro. Y el nivel de diseño sí que es más seguro. Sería mucho, voy a estar haciendo la muestra de algunos otros videos y así ya no le dejo notas que me lo active. Vale, ok. Bien, el video básicamente es sobre cómo trabajan algunos informáticos forenses. Como pueden darse cuenta, tienen participación en diversos casos y estos pueden ser desde lo más simple hasta casos mucho más robustos o especializados. Ya lo ya lo comentaba una de las personas ahí que puede ser desde suplantación, usurpación de identidad, etcétera, etcétera, etcétera. Ok, les mostré algunas herramientas que pues pueden ser hasta complicadas, complicadas de entender, de utilizar, porque muchos somos abogados, no sabemos utilizar Linux, etcétera, etcétera. Sin embargo, les puedo recomendar un software que funciona en Windows. ¿Cómo es que funciona en Windows? Sí, claro, pueden descargarse algo llamado Recuba. Gracias a Recuba pueden recuperar algunos archivos que fueron borrados en memorias USB. Hagan la prueba, en este sí no van a tener algún tipo de complicación. Siguiente, todos los archivos y después eligen la carpeta específica donde se encuentra el dispositivo. Coloquen una USB y el programa les va a arrojar de inmediato todo lo que estaba por ahí contenido, dándoles una pequeña sábana de recuperación de archivos como esta. ¿Cuántas veces no nos ha pasado que de repente borramos algún archivo y o no sabemos cómo recuperarlo? Bueno, pues Recuba es uno de los software más simples, pero funcionales para Windows. Si se dan cuenta, no requieren más que algunos clics y listo. Recomendado por si quieren hacer una pequeña prueba informática forense. Pregunta para las personas que se encuentran por aquí. ¿Qué guardan en sus móviles? La respuesta es simple. Como usuarios guardamos toda nuestra vida, todo lo que se encuentra por allí, todo lo que puede ser trazable o ubicable. Ok, y a otro nivel de informática forense de evidencia digital, tenemos que interpretar ahora a la intervención de comunicaciones. Aquí no importa si tu móvil es 2G, 3G, 4G, 4G, LTE, 5G, 5G, LTE, etcétera, etcétera, o en donde te encuentres. Todo puede ser interceptable. Hay software que nos permite realizar ese tipo de labores. Lo voy a mostrar superficialmente. No lo vamos a correr. No lo vamos a correr. Los tiempos son un tanto reducidos. Sin embargo, no es para nada complicado. Ok, es otro otro de los repositorios que igual encontramos en GitHub y nos va a permitir desde revisar cada una de las frecuencias que se encuentran ahí. No importa qué compañía estés utilizando. Sin embargo, si tienes tus datos encendidos, etcétera, ok, entonces tenemos un pequeño problema. Podemos ser interceptables. Este tipo de ataques se le llama ataque de IMSI Catcher y a través de los ataques de IMSI Catcher se puede recuperar evidencia de comunicaciones en tiempo real. Llamadas, mensajes, todo lo que circula por allí. Al hablar de evidencia digital e informática forense, tenemos dos tipos de fuentes en dónde o hacia dónde recurrir para lograr obtener información. Las fuentes abiertas y las fuentes cerradas. Las fuentes cerradas son aquellas que tienen algún tipo de candado o un paso adicional más para que logremos entrar. Plataformas pago, un perfil cerrado, etcétera, etcétera. En las fuentes abiertas tenemos un acceso público y gratuito. No requieren contraseñas o usuarios para que podamos adquirir esa información. Plataformas abiertas. Aquí es donde nace el concepto de OSINT, Open Source Intelligence. Y nuestra mayor fuente de OSINT, ¿cuál creen que sea? Simple y todos lo recurrimos a utilizar en algún momento. Un buscador, cualquier buscador. Buscadores que se encargan de indexar información y desde ahí podemos estar partiendo a buscar alguna otra cosa mucho más específica. Muchas de las personas han recurrido a googlear el nombre completo de alguien más para saber de quién se trata. Quizá de un docente, quizá de un compañero o compañera laboral. El concepto de inteligencia en fuentes abiertas o a través de fuentes abiertas hoy cobra mucha más importancia a nivel seguridad. Muchos cuerpos en el mundo, por ejemplo, intercambiaba experiencias con las personas de España. Están utilizando la información que se encuentran en fuentes abiertas para analizarla e incluso llevarla a una parte de proceso jurídico probatorio o al esclarecimiento de un caso. En el proceso de uso de inteligencia de fuentes abiertas necesitamos lo que se ve en pantalla. Hoy les he hablado de metodología OSINT, abreviado Open Source Intelligence, también requiere su respectiva metodología. Requisitos, fuentes de información, adquisición, procesamiento, análisis e inteligencia y se vuelve a cumplir otra vez el sitio. ¿Qué podemos utilizar como herramientas de inteligencia de fuentes abiertas? Bueno, pues Google como el principal de todo. Algunos otros sitios específicos como por ejemplo Whois para saber en dónde está albergado X dominio, X plataforma, X sitio. Herramientas mucho más específicas como Shodan a través de un buscador de hacking, vulnerabilidades y otras mucho más complicadas de utilizar como Sherlock y demás. ¿Dónde puedo obtener entonces información? Motores de búsqueda, redes sociales, contenidos multimedia sin algún tipo de control o supervisión mayor. Algunas otras herramientas me lo van a simplificar como por ejemplo sistemas operativos específicos, poros y también contenidos que se encuentran en la DIP y en la Dark Web. Ojo, no es que sean accesibles, sino que pudieran ser parte de una recopilación de evidencia digital al momento de llevar a un proceso jurídico. El OSINT, las técnicas de inteligencia en fuentes abiertas, van muy relacionadas con el DOCSYNC. El DOCSYNC es un proceso de recopilar información para posteriormente liberarla, publicarla con fines dañinos o nocivos. En el OSINT no, simplemente nos quedamos con esa información. ¿Por qué lo mencionamos así y no es que estén a la par? Sino que en ambos procesos se recurre a la recopilación de evidencia digital a través de motores de búsqueda. Para las personas que quieran adentrarse y realizar OSINT, pueden recurrir a algo llamado Google Dorks. ¿Qué son los Google Dorks? Básicamente es el Google Hacking. Son técnicas de búsqueda avanzada. Por ejemplo, el colocar X palabras entre comillas, dos puntos, punto y coma, etcétera, etcétera, nos va a generar otro tipo de búsqueda mucho más específica. Eso es el Google Hacking. No hay que ser un especialista hacker. Para ello, podemos valernos del siguiente sitio que se llama ExploitDB. Es una base de datos masificada donde podemos encontrar algunos controles de búsqueda previamente probados por algunos usuarios para llevar a cabo. Y voilà, simplificó las labores. Lo podemos llevar también para recopilación de evidencia a través de redes sociales. Si, por ejemplo, lo que están viendo abajo, chat.whatsapp.com y entre comillas la palabra, nos pudiera llevar al encontrar a grupos específicos de WhatsApp sobre esa palabra. Por ejemplo, en Twitter, ahora X. Les voy a mostrar una herramienta de recopilación de evidencia, pero a detalle. Se llama Omnisend. Déjenme quitar por aquí el aviso. Ya tengo por aquí mis herramientas en una máquina virtual. Listo. Yo traigo a mi herramienta con comandos, ¿no? Denle, denle unos segundos. Son herramientas muy robustas. Por ello es que tardan un poco más en cargar. ¿Y de qué me va a servir esto? Dejen que cargue. Mientras está cargando mi herramienta, yo estoy buscando por aquí en un segundo plano quizá algún tipo de sitio web. Bien, mi herramienta acaba de cargar. Mi herramienta me va a servir para recopilar evidencia digital del funcionamiento de algún sitio web en lo específico. Para esto voy a valerme de utilizar el sitio de Bill Auger. Si alguien lo encuentra, mándenmelo a través del chat. Si no, por aquí ya lo tengo. Simplemente está cargando. BillAuger.p Es correcto, ¿no? Vamos a cerciorarnos. Bien. Sí, correctísimo. Dejen abrir otro navegador. Aquí está. Este es el sitio, ¿no? De BillAuger.p Bueno, bueno, vamos a analizarlo. Vamos a auditarlo con, como evidencia digital. Yo le digo a mi herramienta, por favor, ayúdame a analizar el siguiente sitio y si se dan cuenta, empieza a generar cantidades de información que resultan sorprendentes a primera vista. Por ejemplo, en dónde está alojado, dónde está el hosting, etcétera, etcétera, etcétera. Si tiene hosting, si tiene un número móvil, la latitud y la longitud donde fue creado o está alojado el mismo. Si se dan cuenta con este primer parámetro sobre el análisis de la IP del sitio BillAuger, podemos encontrar ya evidencia digital. Ok, vamos a seguirnos en qué tipo de servidor está alojado. Nos está diciendo que utilicen un Apache Server, etcétera, etcétera. El nombre del dominio. Algunos datos mucho más interesantes. La herramienta en cuestión de segundos me está arrojando todos los URL de los que está construido el respectivo sitio. Yo como informático forense puedo entonces recurrir a cada uno de ellos para dar mi respectivo análisis y crear mi informe. La herramienta no se limita ahí, sino empieza a generar todavía un análisis a mayor profundidad. Si yo fuese un informático forense y tuviese que llevar a cabo un reconocimiento directo de este sitio, bueno, pues estoy aportando desde aquí una cantidad enorme de información que puede resultar valiosa para un proceso jurídico. Ok, de hecho, voy a detenerlo aquí. Evidencia digital borrada. Esto nos puede servir para otro tipo de labores. Si fuéramos un par de ciberdelincuentes, bueno, nos estaríamos dando cuenta de dónde están las vulnerabilidades del sitio para atacar. Voy a correr otra herramienta. Herramienta para recopilación en fuentes abiertas de correos electrónicos. Mi herramienta se llama ICE. Ya lo tengo por aquí. Alcanzan a ver en pantalla también mi correo electrónico. ¿De qué me va a servir la siguiente herramienta? Bien, pues con base a mi correo electrónico, esta herramienta a través de las fuentes abiertas se va a dar cuenta en qué sitios puedo estar suscrito o dónde puede haber algún tipo de sitio allegado a este correo electrónico. Ya lo vieron. Simplemente me dice, ah, este correo está en Twitter. Sí, es mi correo electrónico que tengo en Twitter. Ok, evidencia digital. Claro que sí. Si alguien quiere que lo hagamos con su correo electrónico, pónganlo en el chat. Si no, no pasa nada. Ok. Si estoy buscando evidencia digital, por ejemplo, en sitios que tengan que ver con grupos de WhatsApp. Bueno, pues puedo entonces recurrir. Ya tengo por aquí la herramienta previamente configurada. A que Google me alcance a dar todos los sitios alojados en grupos de WhatsApp que se encuentran por allí albergados. Vamos a ver, nos está arrojando cantidades enormes de información de evidencia digital. Lo cerramos ahí. Si lo quisiera hacer más específico, le diría a mi herramienta, dame, por favor, parámetros de los grupos de WhatsApp que se encuentren alojados en Perú en tal demarcación sobre abogados. Alguien comentó en el chat que es. Denme un segundito para copiar el correo. Parísque. En bajo un sentimiento divino. Trece. Arroba hotmail.com Listo. Vamos a hacer la prueba con el correo que nos está dando. Novecientos siete ciento ocho. No veo su nombre. Real, pero ahorita pudiéramos obtenerlo. Vale. Listo. Si este correo está albergado en alguno de los sitios base que mostramos, bueno, pues nos va a decir no tiene ProtonMail. Ok, perfecto. Limpio. Pudiéramos seguirnos. No es necesario que seamos informáticos forenses como tal. Para poder recopilar evidencia o saber si incluso fuimos vulnerados. ¿Cómo puedo saber si fui vulnerado? Hay un sitio que les voy a recomendar por acá. Se llama Javai Bim Pound. Y vamos a utilizar ese correo que nos facilitaron. El de París. Es un sitio seguro que se encarga de la recopilación de brechas de datos sobre grandes compañías. Y en este sitio nos va a arrojar. Si nuestro correo está comprometido o no. Bien. Buenas noticias. No se encontró filtrado. A manera de evidencia digital esto pudiera servirnos. Vamos a colocar mi correo electrónico. Por ahí pueden incluso escribirme para facilitarles el material de la clase, etcétera, etcétera. Perfecto. Por ahí nos facilitaron otro que dice que Hans. Hans Fenix guión bajo nueve. Arroba hotmail punto com. Si alguien más quiere que revisemos si su correo está filtrado en alguna base de datos, escríbalo en el chat. ¿Cómo se ve un correo electrónico que se encuentra filtrado? Bueno, este es uno de mis correos electrónicos utilizados desde hace décadas. Y me dice, oh, oh, ohneado. ¿En dónde? Pues en Canva, en Taringa y en Twitter, en alguna de las brechas grandes que existieron. Pueden hacerlo, utilizarlo ustedes desde su casa. Por aquí se los voy a compartir. Es una muy buena herramienta para todo ello. Bien, pues estimados, la charla fue breve. La charla del día de hoy ha sido muy corta. Pero pudiéramos seguirnos hablando de herramientas, evidencia digital, labores forenses, etcétera. Como consideraciones finales, ¿con qué nos quedamos? La evidencia digital está presente desde el momento que nos levantamos y nuestro dispositivo entra en contacto con las telecomunicaciones. Día a día fabricamos una cantidad enorme de evidencia digital que pudiera estarnos ayudando o incluso perjudicando según sea el caso. Todos somos usuarios de este ecosistema digital. A nivel jurídico tenemos que entender cómo es que las nuevas tecnologías tienen una injerencia directa en nuestras labores cotidianas. Estimados, yo quedo a disponibilidad. Reitero, soy Carlos Ramírez Castañeda. Les comparto mi respectivo correo en el chat cybercrime mx arroba hotmail punto com y pueden seguirme en redes sociales como arroba ciberagente. Si alguien tiene alguna pregunta en este momento pueden abrir su micrófono, solicitar abrir micrófono o escribirla en el chat. Si no hay alguna pregunta más, pues listo en manos del respectivo organizador. Si, doctor, si alguno de los participantes quiere dar una apreciación, una interrogante, lo puede hacer con toda confianza. Ya se habilitó los micrófonos y los videos para todos. Gracias. No hay ninguna pregunta, doctor. Ha sido una exposición, a mi parecer, brillante. Ah, no, sí, hay una pregunta. Adelante. Buenas noches, muchas gracias. Desde ayer, profesor Carlos Ramírez, tengo una consulta. Debido a su apreciación en esta doctrina informática que nos ha dado el día de hoy, siempre digo, ¿qué tan fácil es poder, por ejemplo, en estos chat masivos o en estos videos de gran circulación, en el momento que se puede detectar el origen, realmente es un trabajo arduo para los... Forenses informáticos, o cree que no solamente vas a conocer los indicios, sino porque a veces la prueba original puede haber sido de otra jurisdicción. ¿Cree que al momento de hacer esas detecciones digitales habría alguna injerencia pertenecer a otra jurisdicción o solamente podría, como cuando hacen, por ejemplo, Estados Unidos, las informaciones, ya sea sobre narcotráfico o sobre pedofilia internacional, en estos sí ellos pueden ir hacia otros países, ¿no? Pero en otros casos, por ejemplo, si yo he sido vetado, cree que es muy difícil llegar al indicio principal, ya que esa información es trasladada y compartida por diferentes dispositivos o horizontes nacionales, internacionales. Ok, buena pregunta. Cuando, como lo comentaba al principio, comprendamos las características relevantes relacionadas a la información digital, varias de ellas son de las que menciona. No es complicado dependiendo de las habilidades, de las skills que llega a tener el investigador. Por ejemplo, podemos, habemos personas que podemos trazar el respectivo origen de donde vino una tendencia o en algún tipo de caso, ¿cuál fue el usuario cero que se encargó de difundir, por ejemplo, información clasificada o confidencial? Sí se puede trazar, es complicado, sin embargo, nos encontramos ante distintas lagunas y labores o brechas, paredes también. Bien, va a depender de cada uno de los países, si tiene algún tipo de convenio, si está sumado incluso a convenio de Budapest, convenio contra la ciberdelincuencia del Consejo de Europa, para poder dar una participación mayor en materia de evidencia digital. Si no, solamente tocará hacer lo que tengan con la legislación cercana. Va a depender de cómo lo manejen en cada uno de los países, si aplica de ámbitos estatales, ámbitos federales, etcétera, etcétera. Esto va a tener mucho que ver con lo que haya manejado jurídicamente cada uno de los países. Sin embargo, si es un caso que se tiene que resolver dentro de X de marcación, por ejemplo, en Perú, ok, sí se puede lograr obtener el origen de donde fue filtrado X video, X imagen, X tendencia y demás. ¿Complicado? Sí, es complicado, se requiere mucha práctica y ardua labor en esta parte. No es como que abramos una, dos o tres herramientas y listo, vino de aquí. Hay que hacer un trazado de información, un rastreo, un barrido muchísimo más profundo. Pero al final del día sí se puede obtener todo ello. Internet, aunque presuponga un anonimato, entre comillas, deja rastros o huellas que le permiten a los demás usuarios poder saber qué más hay detrás de todo ello. Esa sería mi respuesta a gran escala, estimado Hans. Gracias. Listo, pues, creo que no hay más preguntas. De igual manera, mis canales de comunicación están abiertos por si requieren algún otro tipo de duda y demás. Siempre bienvenido, siempre es grato sumar. Sí, doctor, muchas gracias por responder la interrogante del participante. Reitero nuestro agradecimiento a nombre de Ibiloyer y a nombre de todos los participantes. Ha sido una excelente ponencia, muy buena. Muchas gracias, doctor, por compartir su conocimiento, su tiempo con nosotros. Y esperamos seguir contando con su participación en futuros eventos que desarrollará Ibiloyer, doctor. Muchas gracias. Que tenga una excelente noche. Un saludo, ciberabrazo a todos los presentes. Saludos. Gracias, doctor. Gracias. 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 Gracias.